Gente, ahora nos vamos a ir con un poquito más de humor Nos vamos a ir como balado más de risa Para pasarla bien un rato, obviamente para soltarnos un poco Ustedes ya saben, para aprender este directo Gente, este es un tema que me han recomendado mucho A un artista que me han recomendado mucho Sé que muchos se lo van a tomar como una locura, como una tontera Pero sinceramente lo tenía que reaccionar Aquí tenemos a Sexy Man con su último hit Perreo lento Así es mi gente, les traigo Perreo lento de Sexy Man La verdad es que al primer video le fue muy bien Lo reaccioné, a mucha gente le gustó Muchos me estaban pidiendo que siguiera reaccionando a Sexy Man El rival perfecto de Pharao Lockshady Y obviamente yo no lo podía dejar pasar hermano Ya sacó su última canción y obviamente aquí la tenemos Así que no esperemos más y démosle a Perreo lento de Sexy Man Activos con el chat, los estoy leyendo, los estoy leyendo ¿Ready? Estamos a full Perreo lento, eh La paz Coroico Mira esa, oye pero mira esa pintita Oye hermano, pero mira la pinta de Sexy Man hermano Este se fue con todo brother Se fue con todo hermano Mira, mira, si entráis con una pinta así a un video Ahí si estamos hablando hermano Ese flow golden brother Y ese sonido hermano Pero hermano no podía entrar Hermano, mira esa pista suena épica hermano Suena monstruosa y mira Sexy Man está con más chicas que en el video anterior Hasta tiene guardaespaldas que creo que son sus primos Pero hermano, que es esto Ok, espérate ahí, espérate ahí Escuché lento Esto es para bailar lo lento Violento Me resulta un poco conocida No sé si la escuché en la canción anterior Creo que en la canción anterior él decía Quiero que las chicas lo bailen bien lento Sigamos escuchando Pero mira esa pinta hermano ¿Qué es esto brother? Parece un espía ahí Sexy Man hermano Le está dando competencia a Faraón brother Le está dando una competencia completamente terrible A Faraón Lochady brother A puta Ok, ok Él dice que él tiene la solución para sanar el corazón Un caballero ardiente Un magnate elegante La tiene toda ahí El Sexy Man hermano Oye se fue a Full Sexy Man con el outfit Soy empresario, millonario Tengo los carros del año Contizado, bien buscado, rompiendo los escenarios Sufló muy elevado A mí nadie me ha ayudado Soy Sexy Man el nombre que está facturando Hoy ya está facturando Sexy Man hermano Ya está ganando dinero brother No, no, no Felicito a la productora de Sexy Man Se pasaron con la pista Está durísima hermano La cara está llata por los mismos dioses Soy súper dotado para que tú te lo goces Mira está Hasta con un bailecito hermano No puede ser Miren ese El giro de Michael Jackson No, no Está con toda la producción Sexy Man Está full En la primera canción entró como ahí Ahí, ahí como ahí Y en la segunda Vamos con todo hermano No, no se fue a fuego Sexy Man No se que va a pasar con Pharaón Lockshade Hermano cuando se entere de esta canción No creo que ya se enteró Oye supe que también Pharaón Lockshade Le ha estado haciendo harta competencia A Sarah May Hermano no se que está pasando ahí brother Le está tirando fueguito Rapa Rapa Pharaón Rapa Pharaón Ok Ok Ok, espérate ahí Dice que le gustan mexicanas Españolas Cubanas Le gustan todas hermano Mira Te amo Sexy Man Ok Supuestamente esta es la española Esta es la mexicana Y todas dicen Te amo Sexy Man Hermano Que seto bro Están leyendo lo que yo estoy leyendo ahí Hermano Sexy Man está matando brother Que seto Ok, ok Se dan cuenta que abajo Voy a poner esto obviamente Voy a achicar un poquito mi imagen Ahí Ahí estoy más pequeñito Ahí me ven en miniatura Como se pueden fijar Aquí abajo Sexy Man está como humillando A este tipo Que es como Que está con una chica Obviamente Es como el novio de esta chica Y llega Sexy Man Y lo humilla hermano Mira esto Anda a trapear No es más Esto es pa' bailarlo lento Lento Me gusta ese movimiento Violento Las chicas ya van llegando a mi departamento Ellas quieren que las deje sin aliento Esto es pa' bailarlo lento Lento Me gusta ese movimiento Violento Las chicas ya van llegando a mi departamento Ellas quieren que les muestra mi talento Oye Sexy Man matando hermano I love you Sexy Man No esto Esto está otro Esto está otro level hermano Yo no sé que va a pasar Pero el perreo lento Así se llama Perreo lento Ya está matando Ahí estuvo Sexy Man Espero que les haya gustado el video Dejen un comentario Los que sean de YouTube Obviamente cuando este video Está en YouTube Dejen un like Obviamente Suscríbanse a este canal Estamos activos Estamos a través de Twitch Recuerden que esto Se grabó primeramente en Twitch En vivo y en directo Para que vayan a mi cuenta de Twitch Y vayan a seguirme Para que no se pierdan de ningún directo Ok Vamos a estar activos en Twitch De a poquito va creciendo La comunidad de Twitch Ya somos más que nada Como 30 personas Ayúdenme a que seamos más personas En Twitch por favor Para que no se pierdan esto directo De igual manera Lo van a ver en YouTube Pero más que nada Vayan a Twitch Para que sean los primeros En ver estas reacciones Ok Así que es ready Gracias por ver el video